¡Suscríbete! Ya no soy tan negativo, si no es para tanto. No es para tanto. Emi, el balance se cayó de guata a la piscina. Ahora sí quedó en el characico. ¿Cómo puede ser que los cuatro se den caído al agua? Necesito. Encontrar al responsable de los hechos. Para ello, quiero saber exactamente qué pasó. Bien. Va a hablar primero. Yo no tengo nada que decir. Yo ni siquiera estaba ahí. Mentirosa, piojo chico, tú estabas ahí conmigo. No, yo estaba en el huerto viendo las lechugas, pero no en la piscina. Están al lado. Señor Palacio, yo cuando llegué, las vi a las doques estaban mojando y tirándose agua. ¡Mentira! Silencio. Voy a escuchar la versión de cada uno de ustedes. Y les voy a dar la oportunidad que me relaten los hechos desde vuestra perspectiva. Bueno. Ese día después de clase, cuando salimos a recreo, me encontré con este niño... ¿Cómo se llama? Bueno, de lo mismo. El caso es que está loco por mí. ¿Y qué deporte te gusta hacer? El que sea. ¿Y a ti? A mí me gusta el hockey. El hockey es mi favorito. Feña, necesito que me acompañe ahora. Pero vale. Espérate un minuto. Yo feliz te acompaño donde tú quieras, pero deja de despedirme de mi amigo. Tiene que ser al tiro. Tú eres la única que me puede acompañar. Y yo, como buena hermana mayor, hice lo que ella me pidió. ¡Mentira! ¿Otra vez? Uy, es que así no se puede hablar. Dependa un minuto su relato, alumna horqueta grande. Ahora, vamos a dejar que la alumna horqueta chica cuente su propia versión. Cuando volví a regar la lechuga, de repente el agua se cortó. ¡Oye, Peña! ¡Saca el pie! ¡Ya, pues, girasa! Cuando pensé que todo estaba bien, algo reero pasó. ¡Mira! No sale nada de agua. ¡Tonta! ¡No! 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 ¡No te caes! 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 ¡Eso es mentira, inspector! ¡Yo nunca le quité la manguera! ¡Ah, no! ¡No! ¡Silencio! Hasta un momento. No veo la participación del señor Sotomayor en la bataola posterior. ¡Eh, vale! ¡Vale! 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 ¡Lleva de agua! Ey, yo nunca grité guerra de agua, yo estaba preocupada de las lechugas Y yo nunca agarré la manguera y menos para mojar a Zico Como te digas, están en plena guerra de agua y me mojaron de una Ah, porfa, tú empezaste con la idea del balde de agua Sí, ni un peligro que la manguera Tú me mojaste primero Oye, ¿quién te crees? Ya, sí, claro Hablá nomás con tú Todavía no me han contado cómo terminé en el agua Yo creo que ninguno de ellos empezó la guerra Los tres estaban dentro del agua Era imposible empujar a una palacio Oye, ¿y tú, Alex? ¿Estaba ahí? ¿Yo? ¿Dónde? La piscina, la lechuga, la guerra de agua Eh, sí, 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 estaba ahí ¿Qué viste? Eh, no, no me acuerdo, no, nada Mira, Alex, ¿sabes algo? Me lo tienes que contar Tierra de agua Paren, 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 dije Paren, ustedes ¿Qué están haciendo ahí en el agua? ¡Sacan el agua! ¡Sacan del agua esto! ¡Sacan! ¡Sacan del agua! ¡Sacan de ahí! ¡Sacan del agua! ¡Eh! 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 ¡Ah! Alex, tienes que decirle al señor Palacio Tienes que decirle que tú lo empujaste Y que tú empezaste la guerra A ver, a ver, a ver Yo no empecé ni una guerra Quizás lo grité Pero la guerra ya había empezado Alex, tienes que hablar con el señor Palacio Claro Imagina que me suspenden o me echan como la tsunami No, Alex, eso es distinto O sea, esto fue sin querer El brócoli tiene que entender Mira, y lo peor de todo es que los demás van a salir culpables por tu culpa Aparte son tus amigos y tienes que decir la verdad No puedo, no me atrevo ¿Cómo va a llegar a donde el brócoli decirle? Hey, brócoli Yo fui el que te empujó al agua Ya lo sabía todo, señor Chilling Nadie puede engañar Al brillante y suspicaz Infector Palacio Señor Chilling Mi celular aún sigue en el fondo de la piscina Hágame el favor De traérmelo Pero, señor Palacio, por favor ¡Al agua! De traer Todas muchas veces